Bueno señores aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany y nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube llevándole un contenido en cuanto a farándulas se refiere. Miren, tenemos mucho de que hablar pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Señores fue hospitalizado Omega de emergencia en el día de ayer, dicen que Omega lo llevaron urgentemente a un hospital después de haber trabajado en una actividad. También la información dice que no es nada de alarmarse mucho, lo que pasa es que Omega aparentemente está estresado, parece que Omega ha trabajado mucho en estos días y bueno solo es que el hombre se ponga para lo de él, que descanse, reposo y ya veremos a Omega otra vez en la calle haciendo lo que más sabe hacer que es tocar su música. Lo cierto es que no sabía que Omega estaba tocando tanto, como he escuchado muchos comentarios por ahí de que prácticamente la música y más el merengue, ¿verdad? Omega está prácticamente en el suelo, que lo que están picando más son los artistas tradicionales, dígase Sergio Vargas, Eddie Herrera y los Rosarios, pero no sabía que tanto Omega como el sujeto y Tito Swing y estos muchachos que estaban tocando tanto, aunque como ya iniciaron las patronales en la mayoría de los pueblos, puede ser de que sí, de que Omega haya tenido exceso de trabajo, pero gracias a Dios aparentemente Omega ya está bien. También dice la información de que Omega sintió como uno puñoncito, ¿verdad? Cerquita del corazón, pero bueno, esperemos en Dios de que todo marche bien con este cantante de música urbana, ¿verdad? Que siempre ha dado de qué hablar Omega, pero en los últimos años Omega se ha portado muy bien, Omega ha estado tranquilo, recuerden que Omega duró unos años haciendo muchísimos escándalos, incluso estuvo hasta preso, pero bueno, salud para Omega y que todo salga bien y que no sea de mayor peligro lo que tiene. Miren, cambiando un poquito de tema, quiero hablar de los abusos policiales, aparentemente esto no ha cesado, aparentemente los policías como que no cogen cabezas, algunos, ¿verdad? No todos, porque siempre hemos dicho que hay policías serios, hay policías que no son abusivos, pero para que ustedes entiendan lo que yo les estoy diciendo, chequeemos este video de lo que dice este señor, y ustedes dirán si es o no es abuso. Como pueblo, mire, esta es mi carta de saldo, mire, mirela bien, mi carta de saldo, mi motor, el nombre mío, mi matrícula original, al nombre mío, a Manuel Ramiro Botita, mi seguro, que ese está vencido, este que está vigente y ahora, ese, mi licencia de conducir, de carro, mi cédula, mi licencia de motor, mi matrícula de la placa en mi cargo, mi matrícula original, mis dos hijos, mire, mire la comida, que uno y uno trabajó de nosotros, a las 12 del día, los policías, Martínez. Bueno, ustedes vieron ahí, ¿verdad? Ustedes vieron, el señor explica, tiene todo su documento al día, andaba con sus hijos, incluso el señor está dando una comida, parece que estaban haciendo algún trabajo junto a sus hijos y fue apresado. Ahora bien, lo que el señor nos dice en el video, ¿por qué lo llevaron al destacamento? ¿Por qué fue apresado? Porque ahí ustedes vieron que él sacó su seguro, sacó su licencia, sacó el número de placa del motor y la que lleva en el casco. O sea, no entendí. Por eso digo que entonces, de ser así como el señor todo lo que está presentando, porque está presentando sus pruebas, eso es abuso policial hacer eso. Al menos que haya otra cosa por ahí, pero bueno, el asunto es que el señor estuvo medio día preso sin justificación. Ojalá, ¿verdad?, que estos abusos policiales no sigan sucediendo y bueno, ojalá que este gobierno de Luis Abinader en verdad arregle la policía. Le quedan dos años, le quedan dos años, que en dos años no ha hecho prácticamente muchas cosas, por no decir que no ha hecho nada. Que hablando de Luis Abinader, señores, arrancó el dime y direte entre la oposición y el presidente. Fíjense que la oposición en estos días le ha estado tirando mucho fuego al gobierno del PRM y Luis Abinader y prácticamente el presidente ha estado calladito. Pero tú te quedas callado cuando estás haciendo algo. O de lo contrario, tienes que salir a defenderte. Miren, tanto Leónel como Danilo y otros dirigentes de los diferentes partidos, dígase la Fuerza del Pueblo y el PLD, le han estado mandando fuego al gobierno del PRM y Luis Abinader y este nunca había salido a defenderse. Pero aparentemente sí ya Abinader le ha contestado, ¿verdad? Y habla de retroceso y habla de corrupción. Entonces, fíjense, yo me he fijado que en los días que estuvo Luis Abinader calladito era porque no sentía el pánico, ¿verdad?, de que se le está yendo todo de la mano para una posible reelección o postulación a la reelección. El asunto es que ya Abinader comenzó a contestar y eso me dice a mí que por ahí debe de haber ya ciertos numeritos que dicen que Abinader no debería de aspirar a una reelección. Es lo que yo entiendo y por eso pienso que él salió a contestarle tanto a Danilo como a Leónel. Eso puede ser lo que esté pasando. Y yo siento que ya la campaña política hace rato que comenzó. Fíjense que en tiempos anteriores esto no sucedía, no se podía. Pero al tener las redes sociales ahí, ya todo el mundo puede hacer una opinión de lo que quiera y eso es lo que han hecho tanto la fuerza del pueblo como el PLD, aprovechar las redes sociales y prácticamente estamos en campaña política. Aquí todo el mundo está buscando sus votos ya para el 2024. Eso es lo que hay. Ahora bien, muchos dicen que Luis Abinader no va, pero tampoco tú vislumbras un candidato del PRM que le vaya a hacer la competencia tanto a Leónel como al candidato que coge el PLD. Es lo que yo estoy pensando. Pero bueno, seguimos con más informaciones. Qué buena fue la entrevista que le hizo el boli a Robertico Ángel Salcedo. Qué buena entrevista. Y yo creo que Roberto Ángel Salcedo tiene razón. O sea, aquí lo critican todo. Y quiera si o no, Robertico ha sido exitoso con sus películas. Ha sido exitoso y ha sido muy bombardeado. Pero es un ente clave en la industria del cine. Robertico Ángel Salcedo para mí ha sido exitoso porque sus películas, las salas de cine siempre han estado llenas. Entonces, buena o mala, ¿a qué se le llama éxito? Porque aquí hay muchísimas películas de la élite que supuestamente son las super películas y no han llevado gente a las salas de cines. Entonces, yo creo que sí que Roberto Ángel Salcedo ha sido exitoso por este asunto de que para mí ha hecho buenas películas. Pero para los gustos se hicieron los colores. ¿A qué tú le puedes llamar una buena película? Porque aquí hay mucha gente que lo critican todo. Si tú haces, te critican. Pero si no haces, también te critican. O sea, no le hagas caso a todos estos locos viejos y siga haciendo tus películas. Pero muy buena entrevista la que le dio la que le dio Roberto Ángel Salcedo al boli. De verdad que sí. Señores, miren, esto es el show de Duany. Recuerden suscribirse a este canal. Activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. ¡Aplausos!